Más los tiempos son los que heredamos a la gran promesa perdirán Es la historia de alguien que no va a triunfar Fue el recuerdo de esos imperdurables o las que di manchas que se van En el tiempo se explota una vida más Yo no veo que soy un imbécil de verdad Son las fuertes de una vida de verdad hasta el final Es muy poco lo que voy, muestra la mediocridad Es un cárcel aprendido que se fue Yo no culpo a nadie de nada Tu escuela, casa y libertad Fanda no clase de la que no puede más Tanto esfuerzo por no tener nada asquerosa Plaga de ciudad No en el tiempo se escapa una vida más Yo no veo que soy un imbécil de verdad Son las fuertes de una vida de derrotas hasta el final Es muy poco lo que voy, muestra la mediocridad Es un cárcel aprendido que se fue Es un cárcel aprendido que se fue Yo no veo que soy un imbécil de verdad Son las fuertes de una vida de derrotas hasta el final Es muy poco lo que voy, muestra la mediocridad Es un cárcel aprendido que se fue Yo no pedido que soy un imbécil de verdad Son las fuertes de una vida de derrotas hasta el final Es la mierda en la que estoy, muestra la mediocridad Es un cárcel aprendido que se fue Es un cárcel aprendido que se fue Yo no pedido que soy un imbécil de verdad Son las fuertes de una vida de derrotas hasta el final Es muy poco lo que voy, muestra la mediocridad Es un cárcel aprendido que se fue 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 Es un cárcel aprendido que se fue